Es que no fue mi intención El disparo, el corazón Busco siempre la salida En momentos de presión Fui con ganas, un respiro Estabas en un lío Me hizo bien el frío Encontrarte fue una casualidad Que pensaste irnos juntos acá Y no me importa dormir poco Si total yo tengo insomnio Estoy perdiendo el equilibrio De mis sentidos Decirlo, decirlo, decirlo ¿Cuánto imaginaste esto? Decirlo, decirlo, decirlo Vámonos ya de acá Te veo en la salida Clérico, pen y ley Hay veneno en tu piel Y ahora que estoy en las nubes Siente el vértigo Quema el paso de tus pies Todo espectacular Ese cuerpo es de faula Y ahora que estoy en las nubes Nada nos separe Decirlo, decirlo, decirlo Decirlo, decirlo, decirlo Cuando te imaginaste esto Decirlo, decirlo, decirlo Vámonos ya de acá Te veo en la salida Te veo en la salida Vámonos ya de acá Vámonos ya de acá Vámonos ya de acá Vámonos 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 ya de acá Vámonos ya de acá Vámonos ya de acá Vámonos ya de acá Vámonos, vámonos, vámonos